2 en 6 con estilos como nudos en el micrófono cada uno pone guinda al pastel desde el estudio HRPA toma café ritmo denso desde las manmorras de este cuartel como una copa de champán si nos molestia padezco alergia a bases Q3 y algunas bestias tu da luz verde yo agarro los cascos y tu o los pies en un radio lo superior a lo que hablo es algo malo mi pero quiero forzarlo yo quiero grabarlo joder espero llegar a dominarlo mi song es como un grumo de barro mi don es 24x7 de puro hip hop tenarlo ¿Qué pasa campeón? Edu Acapén aportando en el show suena fresh, renovación, acción desde el estudio humo Gijón, una nueva canción perros viejos en este terreno desde el otro milenio en el rap inmersos no nos has visto por ahí dando directos recorremos Asturias expandiendo nuestros textos en Gijón City, en producciones aquí está, 2007 esto es lo que suena más underground hits yo lanzo en cada track, HRP en one rap de verdad dos en sis con estilos conformados en el, mi grupo no cada uno pone guinda al pastel desde el estudio HRPA toma café, ritmo de hecho desde las manmorras de este cuartel desde el estudio con HR fluyo, hip hop de colegueo mutuo rap del fresco, rap con gusto, desde el 81 por Gijón Mezcabullo estamos grabando en este zulo, haciendo rap sin ver un puto duro es lo que hay en esta parte del mundo, apuesta por nosotros, ganarás seguro es seguro que pase este trance, grabar 10 horas me lo pulo como bailando bretante tengo mis rimas al cante, hay un colasso brusco, no hay entradas para ver mis huesos golpeando tus semblantes, son las cosas con discos de arranque son mis manías grabando, sacando todo mi talante HR, EDU, AKP, son feriantes, causado por lo increíble de su aguante dame un poco de tu tiempo, busco el hacerte sentir carne con pelos de punta, escalofríos tras de ti rasgo, bombo y caja los fundo con letras de censí indago métodos de chascar metrónomos al fin dos censís con estilos como los dos en el micrófono, cada uno pone guinda al pastel desde el estudio HRPA toma café, ritmo de hecho desde las manmorras de este cuartel con truece represento, allí donde me encuentro una nueva colabo, renovatio es el momento HR, PEN, One, fuego escupiendo al micro con talento devoro horas el famélico y espero bolos desde el estudio estás mi plomo con aires de apolo es una anthology de plomo, buscan los tomos una definición exacta, semejante a plomo desde el estudio es el trap, PEN pro suena rap conecto con mi gente para dar calidad no busco fusionar para otros llegar yo solo hago rap real de verdad yo quiero verte mover esas cabellas al son de esta canción y veras a dos censís desde el estudio y nota su ritmo bestial dos censís con estilos cojonudos en el micrófono cada uno pone guinda al pastel desde el estudio HR, PEN con AKP ritmo denso desde las manmorras de este cuartel dos censís con estilos cojonudos en el micrófono cada uno pone guinda al pastel desde el estudio HR, PEN con AKP ritmo denso desde las manmorras de este cuartel sí es lo que hay, es lo que hay! Impoluciones